Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar con esto que es completando el francés, así que vamos directamente allá, adjetivos es donde nos habíamos quedado, ya tenemos todas estas 5, las tenemos ya al completo pero nos faltan adjetivos, así que vamos allá, vamos a ver si lo hacemos bien y a ver que tal nos va, ok Le beuf es froid Le beuf es froid Es froid Le beuf es froid, vale más o menos El es fuerte O es fuerte Es fuerte, vale, perfecto Nos avance Chau Vale, perfecto, calor, básicamente Le cheval est propre Le cheval est Pro Pré Una cosa así, más o menos, está limpio Ok Je suis de sole No, je suis de sole Je suis sole Ok, vale, perfecto El cabello está limpio, ok Le cheval est propre Vale, más o menos La gata es negra La gata es negra Le... 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 Le chat Noir Le chat Le chat Le chat Le chat Noir, más o menos La tortuga Notic La tortuga Que está sola La tortuga Es sol La... No, creo que tortuga Es masculino No, la tortuga Bueno Tortuga Es sol Vale, más o menos Dentro de lo que cabe Vamos a irnos un poco lento Porque no he repasado mucho Un francés Sinceramente, necesito repasarlo más Y ando un poco oxidado con el francés Así que vamos allá, vamos a ver si podemos hacerlo bien Le damos otra vez a empezar L'enfant est sale L'enfant est sale Ok, el niño está sucio Le journal est léger El periódico es ligero El periódico es ligero Vale, más o menos, dentro de lo que cabe Le vin es bon Ok, el vino está bueno Le garçon es petit Le garçon es petit Ok, el chico es pequeño Vale La niña, la mujer Ok, la petite Y vendrá siendo La femme Ok, la petite Eh Que vendrá siendo La Le petit La femme Un león joven come carne Ok Un león joven Un león mange de la viande Ok Ok Un león Si es un león Je un mange del avión Un león Bueno, más o menos El libro es fácil Le livre Es fácil Ok Le livre Le livre Es fácil Más o menos Él tiene un tiburón pequeño Ok Él 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 Un Un Petit Eh Tiburón ¿Cuál era la palabra de tiburón? No me acuerdo Requián Ya me acordé Ok Él Y ya Ok Un Petit Requián Más o menos Un león joven Ok Un John León Monge De la Viande Vale, perfecto Vamos a continuar Vamos a ver si podemos Vamos a irnos lento Ok Espérenme tantito Que tocan Ah Ok Ahora sí Vamos directamente A otro Ok Nos vamos a otro De adjetivos La banana Negros La banana Negros Hasta parece el burro Le nouveau Tigre Ok El Nuevo Tigre Ok Son Nos Movo Ok Somos Malvados Básicamente Ok Ella es Alta Muy bien Una ballena Ok A Valen A Grande Valen A Grande Valena Ok An Más o menos Ok Tomis ¿Cómo se escribe Se me olvida Ok Somos Somos No Eh Gros Más o menos Ok El vestido de nuevo Ok El vestido que sería La La robe Nouvelle Ok La robe Nouvelle Ok No Nouvelle Ok Tengo Bastante Problemas Con el Con el Italiano Nos Con el Francés Elefante L'elefante L'elefante Grand Ok L'elefante E Grand L'elefante Ah Con el Con el Con ph L'elefante Ok L'elefante E Grand Vale Perfecto Más o menos Dentro de lo que cabe Bastante Bastante Que me va a tomar Tener que repasar Esto Otra vez Pero bueno Il Es Parfait Il Es Parfait Ok Ella es Ligera Vale Perfecto La Noritura Es Fruita Ok La Comida Es Fria L'huile 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 Eh Ce que me Recuerdo Es Este L'huile 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 Ok Ok Tu Es Pesado Lour Vale El vino Es líquido Ok Levin Eh Líquido Más o menos Ok L'orange 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 Ok Eh Mó Vais Eh Más o menos Si Móvas La sopa Ok Les La sope Si La sope Es show La Sope Eh Show Well Más o menos Más o menos Vamos bien Más allá Le damos A otro más Por supuesto Je mange La pomme ronde Je mange La pomme ronde Ok La manzana redonda Il est joli Ok Es Es Bonito Ok O es guapo La nourriture Es Perfaite Ok La comida Es Perfaite Perfaite Ah Cierto La Elle est blonde Elle Est Blonde Et Rubien Vale La naranja L'orange Ronde L'orange Est Ronde Muy bien Elle est guapo Il est Joli Ok Tu es Enfant Perfaite Enfant Perfaite Ok Más o menos Ok Tu es Un Fil Joli Ok Tu es Un Fil Joli Mmm Tu es Un Joli Fil Más o menos La nourriture Perfecte Vale Perfecto Ahora si Vamos a Aventar Nosotros Ya que Estamos agarrando Así bien El rollo Le damos Aquí A continuar Le damos Otra vez A continuar Y vamos Ir Directamente A otro Le boeuf Fait froid Le boeuf Est froid Vale Perfecto El alcohol Es fuerte O está fuerte Nos Avan Cho Ok Tenemos calor Le cheval Es Propre Le cheval Es Propre Ok Está limpio Ok Eh Je suis Sol Muy Bien Tiene Un Vestido Ok No El Oui Un Un Hop Un Hop No Vale Tu tortuga Está sola Ok La tortuga Perdón La Tortue Tortue Eh Sol Muy bien El cabello Está limpio El caballo Perdón Ok Le cheval Eh Propre Muy bien Perfecto Dentro de lo que cabe Así que vamos a dejarlo Por aquí Vamos a ver Ok Continuamos Continuamos Vamos a ver Que niveles Estamos Estamos en el 17 Todavía Así que Nos queda bastante Pero bueno Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Si aprenden algo o no Me gustaría mucho Que me regalaran Un like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que sean Y bueno Eso sería toda mi parte Y nos vemos En el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye